¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Cristo! ¡Sí, Señor! El león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. El león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. El león de la tribu de juda, león de la tribu de juda ha venido para vencer El león de la tribu de juda, león de la tribu de juda ha venido para ser rey El es el rey de reyes, el es señor de señores y Dios de los dioses El es el rey de reyes, el es señor de señores y Dios de los dioses En el cielo el es exaltado y en la tierra también En el cielo el es exaltado y en la tierra también Aleluya, aleluya, amén, aleluya Aleluya, aleluya, amén, aleluya ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Cristo! ¡Sí señor! ¡Gloria a su nombre! ¡Sí señor! ¡En el cielo! Y en el cielo el es exaltado y en la tierra también En el cielo el es exaltado y en la tierra también Aleluya, aleluya, amén, aleluya Aleluya, aleluya, amén, aleluya ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito nuestro Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito nuestro Dios! 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 ¡Bend Y le asusta a la mola novia, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a su pueblo. No desprecies, hará siempre tu heredad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Jehová responderá, y dirá a su pueblo, Jehová responderá, y dirá a su pueblo. De aquí yo se pido pan, en bordo y aceite, y seréis saciados. De aquí yo se pido pan, en bordo y aceite, y seréis saciados. Y salga de su cámara el novio, y le asusta a la mola novia. Salga de su cámara el novio, y le asusta a la mola novia, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a tu pueblo. No desprecies, para siempre tu heredad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Jehová responderá, y dirá a su pueblo, Jehová responderá, y dirá a su pueblo. De aquí yo se pido pan, en bordo y aceite, y seréis saciados. De aquí yo se pido pan, en bordo y aceite, y seréis saciados. Y no resbalaré, y no resbalaré, con su mano fuerte. Él me sostendrá, y no resbalaré, y no resbalaré, con su mano fuerte. Él me sostendrá, y no resbalaré, y no resbalaré, con su mano fuerte. Él me sostendrá, y no resbalaré, y no resbalaré, con su mano fuerte. Él me sostendrá Gloria a su nombre Bendito Cristo Cuantos se sienten seguros con su Dios Aleluya Bendito Gloria a su nombre Mi luz y salvación proviene de Jehová En él confía mi corazón Su diestra de victoria levantará Me sostendrá, me guardará Mi luz y salvación proviene de Jehová En él confía mi corazón Su diestra de victoria levantará Me sostendrá, me guardará Y no resbalaré No resbalaré Con su mano fuerte Él me sostendrá Y no resbalaré No resbalaré Con su mano fuerte Él me sostendrá Aleluya Y no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Gloria a Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Cristo vive! ¡Él está vivo! Aleluya 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 ¡Aleluya! No hay santo como nuestro Dios 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 La iglesia, las voces Las voces Dígalo, confíeselo No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios Es para Cristo Es para el Rey de Reyes Es para el Señor de señores Aleluya Aleluya Gloria, gloria, gloria Él vive Él vive Su Dios vive Su Dios vive Su Dios vive Aleluya Aleluya Aquí está el Señor Aquí está este Dios vivo Aleluya Gloria a su nombre Bienvenido a la casa del Dios vivo Gloria a Cristo Jesús Gloria al Señor Gracias mis hermanos Dejamos que los prejuveniles Pasen a su clase Y nosotros pues Nos internamos aquí hermano A oír más del Señor Gloria al Señor Bienvenido a la casa del Señor Gloria al Señor